Mi padre es a Cirilo, mi gran amigo de hoy en día. En el otro día le pusimos una nota de ustedes, cantaban, vos con Cirilo tienen, digamos, un grupo, hacen música. Exactamente, sí, 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 sí. Digamos, ¿siguieron amigos desde chiquititos o se encontraron más grandes en la vida, por casualidad? No, no, siempre estuvimos en contacto, pero bueno, tenemos una ocasión muy buena desde chico y bueno, se escuchó a que con la música te preguntaríamos hoy en día y más juntos. ¿Pero eran amigos cuando estaban ahí, señorita maestra, o se hicieron amigos ahí trabajando en la tira? No, trabajar, ahí no conocimos. Ah. ¿A quién tenés al lado de SHostacusa? Uy, bueno, acá tenemos ya. Ah, ella quería llamarme Caricanti. Hola, pequeña. Ay, me encanta. Bueno, ella se llama Graciela, porque yo la la estimo por representar. Claro, claro. Pero vos, Caricali, tenías las creencias largas, ¿no? Tenías las creencias largas, sí, por ahora acabamos. ¡La misma voz tiene! ¡La misma voz! Y vos eras re buena. Era re buena, sí. ¿Cómo eres tu persona? O sea, ahora te dedicás a eso, un día a teatro, o te dedicás a otra cosa. No, no me dedico a eso. Estoy estudiando teatro hace muchos años con la obra Schusser. Y ahora estoy haciendo una obra que se llama La Teología de las Colacas, en el patio de actores. Estamos todos los sábados para las 19 horas. Y este es el segundo año que la tenemos y estuvimos nominados para el premio Karim, para el premio SASE. Y es que si no, nos está yendo bien. Muy bien. Bien Caricatti. Bien Caricatti. Querido Camilo, está conmovido. Caricatti. Recuerda a su patria. ¿Qué sé yo? La mayoría de ustedes, salvo caballazca, ¿no? ¿El poncho? ¿El poncho? ¿El poncho? ¿El poncho? ¿El poncho? ¿El poncho? En general, me parece que todos tienen ganas de seguir en el medio, ¿no? O con la música, o con la ecuación. El que viene el otro día, nos decía que está sacando un disco en poco tiempo. Se extraña mucho la tele. Y ustedes vieron la tele, vieron esa golosina de muy chiquititos. ¿Lo extrañaron ya de más grandes? ¿Se siente ese vacío? ¿Cuántos años tienen ustedes ahora? 29, 34, 34 y 30. Claro, más o menos. Y hace ese señor, ¿no? ¿Cuánto? 20 años. Y la gente se dice acordando de eso, lo que por ahí te hagan a decir. Es que es un clásico. Ahora, ustedes que trabajaron tan chiquitos en la tele, entre comillas, eran obligados por sus padres, a ustedes les gustaba. Y si les recomendarían a los padres ahora, a sus hijos muy pequeños, quieren incursionar en la televisión, hacer ficción, estar en la tele, ¿es recomendable para una persona tan chiquita como ustedes en ese momento trabajar en televisión? ¿Es aconsejable? No. ¿Por qué? No, porque le crean una esperanza a la niña que a lo mejor no se le da. O sea, de repente un chiquito de 6, 7 años ve chiquitita, ve incontroluz y dice, más, yo quiero, le da en el dato de una representante de una agencia que toma chicos. Entonces la mamá le promete a los chicos, mira, voy a trabajar de chiquitita. Entonces ella va con la idea de que a la niña la tiene que meter de chiquitita o el que sea, de modo en ese momento. Entonces no es fácil, cuando te llaman en el momento, te dejan en la foto normalmente, te llamamos. Entonces la niña está también en la cabecita de ella, está calaburando de cuando me llaman y cuando me llaman yo quiero chiquitito, yo quiero que sea como ella, yo quiero que sea como aquel. Y para mí calculo que es malo. O sea, nada que es lo que se dio por nosotros en aquel momento. ¿Sabes? Yo estaba pensando, no, que se yo, como uno era chiquitito de baile, que son los preciosos, son divinos. Y la transición en que, qué sé yo, pasas de niño a adolescente, te cambia la voz, te cambia la cara de raro, no sé, el cambio físico puede ser muy fuerte. Y tal vez generas un rechazo en el medio, en ese momento de transición, te darás una depresión tremenda. Por eso porque los padres tienen que dar como mucho cuidado, por esas cosas desesperadas, que los hijos se abran mucho. Lo mío, de repente fue, como pegó tanto el programa ese, o sea, las tres décadas que se hizo la cinta de pichibuida, pegó mucho, en mi caso particular yo quedé encasillado en caballazca. A mí de repente me llamó a la nación para hacer su enamor de dos bolos, y le agradezco mucho que no fue de caballazca, fue un papel, fue un bolos, tampoco un personaje. Pero acá tanto se acuerda, pero en lo demás, salvo como estos, casos así, desde que terminó el programa hasta ahora, es una cosa como esta. Volver a recordar que es de época que me parece perfecto, más que nada puede encontrarlo igualmente con los chicos, que acasarán a otro nuevo. Pero es siempre para lo mismo, para recordar a caballazca, recordar así de pusa, así de la gama. Omar. Es una oportunidad de, de repente, que yo quiero dar un teatro como para decir, no soy caballazca, pruebeme, quiero ser de... Y está, por ejemplo, Omar, vos y los chicos, van a Castis, van a Polka, a Ideas del Sur, que trabajan en los análogos, que se mueven como para ver si pueden generar este trabajo. Un 95% de culpa es nuestra, porque no hacemos eso. Tampoco nos creemos que somos artistas famosos, no tienen que llamar. No, yo no tengo que llamar, yo no tengo que llamar. Por lo que pasa hoy, por lo que actores muy importantes de gran trayectoria tienen que, lamentablemente, muchos, ir y golpear la puerta, no colocar la parada de trabajo. Eh, Omar, te hago una pregunta, volviendo a lo más dulce, a lo más lindo del recuerdo, ¿no? La nostalgia. ¿Qué fue lo más lindo que les pasó cuando fue, cuando estaban haciendo el boom de señorita maestra? Lo más, qué sé, era poner un colegio de verdad eso. O sea, nosotros teníamos 13 años y para nosotros era un colegio con tres cámaras y luce y una persona que te invitaba. Casi, macana, macana. Jamás habíamos trabajado en la tele cuando llegamos a los chicos y era retar, retar, no pegarnos con el hielo de la cabeza. Pero, algo cómico. Pero, recuerdo, sé yo, de repente salir del canal a las 9 de la noche y que 100 personas, 150 personas te piden autógrafo. O sea, yo, de repente, miraba y yo, ¿qué, qué? Tengo que firmar un papel. Yo no encontraba sentido, a la edad que tenía yo en ese momento de firmar un papel. Y ahora de grande, a los 34, me doy cuenta en la calle lo que fue eso. Es increíble. Increíble lo que fue el programa ese. Omar, vos dijiste que la televisión de ahora y con respecto a la televisión que hacías vos, era totalmente distinto. ¿Por qué? ¿En qué te vas a dar? O sea, por ejemplo, en lo que veo que no se perdió, por ejemplo, te dicen ahora, en la tele, en la tele es así porque no es lo que se ve en la calle. Pero, si es lo que se ve en la calle, acá no hay que tratar de cambiarlo, como para mejor. Pero no se ve programas, por ejemplo, no es porque lo hicimos, pero no es un programa así como el nuestro. Desde que terminó el programa, un tabaco se vio. Ahora ve que a los chicos los ponen historias más, más fuertes, más gente, más dañinas. Ya se ve año, ocho años y ya tiene problemas de novio, se separaron con el novio. Parece perfecto, pero no hay un nocesito algo que se parezca más o nada a aquello. No, yo quería preguntarle a la guanera de los cuatro chicos, por favor. Digamos, como niños actores tuvieron un momento de fama, ganaron dinero, ¿cuánto alcanzó ese dinero? Duró un año, duró dos años, se le dieron a sus papás, se le pudieron comprar un auto a sus papás. ¿Qué tienen con esa plata, que por ahí no sé si era mucha o poca en ese momento, que pudieron juntar? En parte mía, bueno, se convirtieron a mi viejo, tenía ocho años, tenía la menor idea de nada. Me quería el caramelo, un patilete, pero bueno, día de hoy, no hay que ver nunca, pasa nada a mi viejo, pero no, ahí, ahí, está invertido, creo que está invertido. Para mí, para mí, dos semanas más. Muy bien, ¿cuánto nos lo decimos? Muy bien, a Carminati, a Carminati. A Carminati. A Carminati, que nos trae el recuerdo de la infancia, porque tienen la misma voz Carminati. Se anima a ser Carlicati. Carlicati, Carlicati. Carlicati, Carminati. Carlicati, si te hago una pregunta, ¿te debes establecer un paralelo entre el colegio de Revene de Güey y el colegio que hacían ustedes? No, 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 todo esto tiene que preguntar. Sí, si te debes establecer una similitud de su paralelo a las diferencias entre el colegio de Revene de Güey y el colegio de Secretaria Maestra. Y bueno, no, la verdad que no lo, tengo muy poco conocimiento de Revene de Güey, no lo veo mucho, pero sí, me parece que es completamente distinto, ya desde el tratamiento de los personajes, bueno, las circunstancias también, ¿no? Te estás poniendo de arrojosa como si estuvieras dando una lección de señorita maestra. ¡Eh, je, je! ¡Pues, sí! Bueno, vas a sentar este tiro izquierdo. ¡Ah, eso es lo que quería! Pero, ante todo, que se llaman los carabinantes que quiero que vean al piso, y a Marcelo, me gustaría, porque sé que cantan, me gustaría cantar un poquitito, tanto si le acusa como si miro. Pueden cantarnos un poquito de algo que tengan en el disco, estaría bueno escucharlos un poquitito. ¿Y tú no? Sí, me encantaría a Fabián, a Julio... A Capela. Cantamos, ¿eh? Yo sé que esta noche a la cita no llegarás, que tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo, en un momento ya no podré, acostúmbrame a no verte y a vivir lejos de ti. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 y excelente calidad, indumentaria, forcetería y cosméticos. Vanidad te ofrece todo el glamour y el diseño de sus catálogos de venta directa. Incorporate a Vanidad, no necesitas ni inversión ni experiencia. Llámanos.